¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo a Cocoa Valorios. Esta semana te vuelvo a traer otra idea simple para que puedas hacer en casa. Se trata de 5 anillos hechos todos con alambre, solo alambre, que te ayudarán a mejorar tu maña con el alambrismo. Son todos bastante facilitos y muy sutiles al llevarlo. Espero que me digas en los comentarios cuál de ellos es tu favorito, porque yo no puedo decidirme. Si estás listo o lista, ¡vamos a por ello! Para el primero necesitas 8 centímetros de alambre y tienes que doblar unos 5 milímetros del extremo como te muestro. Pégalo lo más posible. Ahora tienes que doblarlo de esta manera para que te quede una especie de piquito. Y vuelve a doblarlo justo hacia el pico que acabamos de hacer. Yo al principio me he ayudado con los alicates, pero al final lo he terminado de hacer con los dedos. Esa parte también lo tienes que acercar lo máximo posible. Dobla la parte central. Y ya tienes la parte de atrás. Ahora en el otro lado tienes que hacer el triángulo. Para ello vamos a doblar en un ángulo así de 90 grados. Y de nuevo, como unos 5 milímetros, vamos a doblar hacia arriba. Poco a poco, con tus alicates, vete haciendo ese triángulo. Y si ves que te sobra demasiado alambre, vete cortándolo para que te vaya quedando mejor. En mi caso ha quedado bastante ajustado, pero he tenido que cortar un poquito. Ya solo nos queda enrollarlo sobre nuestro objeto cilíndrico. En mi caso, un bote de rímel. Para calcular el alambre que tú necesitas, mide tu dedo y a eso súmale entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio más. Para el segundo son 10 centímetros de alambre. Lo doblamos por la mitad y vamos a acercar ese centro lo máximo posible. Lo abrimos y vamos a ir dándole una forma de corazón. Fíjate bien en la imagen para ver cómo lo hago. Simplemente hay que ir forzándolo con los dedos con mucho cuidado para que no se nos destroce ese corazoncito. Vamos a llevar el alambre que sale hacia la izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda. Me vas a disculpar, pero aquí se me calentó mucho la cámara y se cortó. Ya solo te queda ponerlo en tu medidor o tu objeto cilíndrico y dale la forma de anillo. Y para los extremos, corta el exceso que tengas y vamos a doblar esos piquitos un poco para que no nos haga daño con los alicates de punta cónica. Para el tercero necesitas 15 centímetros de alambre, tienes que doblarlo otra vez por la mitad. Y con los alicates de punta cónica vamos a darle una forma. Fíjate que los tengo marcados donde más o menos quiero, algo que sea finito. Y sobre esa marca voy a doblar el alambre, apretando muy bien para que me quede una especie de ojal. Marca tu alambre a 11 centímetros y con tus alicates poniéndolos sobre la marca vamos a doblar de nuevo hacia arriba. Hacia arriba del anillo, no de la imagen, que la imagen parece que dobló hacia abajo. Todos estos pasos hazlo lo más tranquilamente que puedas para que te quede bien, porque si lo haces muy deprisa seguramente no te quede nada simétrico. Marca de nuevo tu alambre justo por debajo de donde acaba ese ojal y vamos a volver a doblar ahí. Con cuidado tienes que hacer otros dos ojales, uno a cada lado. Estas marcas son muy muy importantes porque así te ayudará a mantener la simetría en la corona. Cuando lo tengas tienes que doblar los dos lados, cada uno a 90 grados. Te va a quedar algo así, ya tienes tu coronita hecha. En los extremos vamos a hacerle dos caracolillos para que no nos haga daño. Y solo nos queda darle forma con nuestro objeto cilíndrico. Para el cuarto también necesitas 15 centímetros de alambre y lo vamos a enrollar de esta manera sobre el objeto cilíndrico. Con los alicates de punta redonda vamos a hacer una especie de lazo, como te muestro en la imagen, sobre la parte más gruesa de los alicates. Tienes que hacer lo mismo en el otro extremo y ya podrás intuir tu lacito. Ahora fíjate que la parte de la izquierda esté por encima y tienes que meter ese extremo a través del anillo y hacia arriba. Aquí se ve un poquito más cerca. Tira bien del alambre para que te quede muy muy justo. Ahora tendrías que bajarlo. Apretando bien, recuerda, y ya tienes el lazo hecho. Corta el exceso, lo que a ti te parezca, y ya tienes el lacito hecho. ¡Ay! No quiero tener favoritos, pero este me encanta. Y para el último necesitas 20 centímetros de alambre. Enróllalo un par de veces sobre tu objeto cilíndrico y ahora muy atento. Pon el dedo en el centro para sujetarlo todo y pon el de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. En mi caso he cortado un poco el palito de abajo. Y lo que tienes que hacer es doblar ese piquito así como te muestro. Ahora, con muchísimo cuidado, vamos a hacer un bucle, un lacito en la parte de arriba. Tenemos que hacerlo con cuidado porque si no se nos puede estropear. Tienes que doblar haciendo una cruz en el centro, como te muestro. Y con el resto del alambre vamos a hacer el caracolito que tiene la clave de sol. Si eres principiante, recuerda que para que el alambre haga lo que tú quieres, tienes que tratarlo con mucha suavidad, con dulzura. Si ves que lo necesitas, corta ese excedente de alambre y con los alicates de punta cónica vamos a terminar de hacer ese caracol. Por cierto, este anillo se lo voy a dedicar a Reyes Preciado y a Corean Vías Jimin, o Jimin, perdón si lo pronuncio mal, que me han pedido este anillo en los comentarios. Y con esto y un bizcocho hasta el sábado que viene a las 12 de la noche. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. Gracias.